Muy bien, cambiamos absolutamente de tema. Del otro lado está Julián Chabert con 13 personas, 13 chicos que quieren cumplir sus sueños de jugar a la pelota a nivel profesional. Ayer te hablábamos de eso y hoy tenemos una buena novedad para darte. Juli, todo tuyo, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tocayo, querido, el gusto de saludarte y saludar a la gran familia del 7. Qué lindo, qué lindo que es dar este tipo de noticias. Los veías ayer, jóvenes de entre 15 y 18 años de barrios bastante complicados, vulnerables de las eras porque en realidad son barrios bastante pobres y lo decía el profe, a estos chicos por ahí el deporte es la única salida que le queda y a con las que nos decía Nahuel, creo que se llamaba el chico que entrevistamos ayer, que decía yo lo primero que hago si consigo un contrato de un estudiante de La Plata es comprarle una casa a mi mamá, que es lo que realmente piensan los deportistas. Tiramos una botella al mar ayer con un pedido, hay que conseguir 15 pasajes, son 13 chicos y 2 profes. Y esa botella al mar llegó a una buena, a un buen lugar que es la Municipalidad de Las Heras, Daniel Querido. Sí, te mando, te digo, vení de este lado. Vení de este lado, vení, salí. ¿Viste la nota ayer? Sí, sí, me emocionó mucho. ¿Vos sabés que el hecho de tener sueños, esperanzas y deseos es la herramienta que a nosotros nos mueve, o sea, la función que a nosotros nos mueve quizás de años de mucha carencia? Y vos sabés que esto para nosotros es importante, porque piensan en su futuro, piensan en un trabajo, piensan en su familia, y lo más lindo de todo, sabés que son un ejemplo para otros chicos, que son un ejemplo para otros. Sacamos a los chicos de la delincuencia, sacamos a la calle, sacamos a la droga. Si estás en el deporte, no estás en la droga, sobre todo el deporte de alta competencia, porque no se puede, salvo Maradona, que pudo las dos cosas, no se puede. No, y aparte, por supuesto, y aparte de eso, si vos conversás con todos los familiares, lo primero que te dicen, no han salido de la provincia, no conocen, viste otro lugar. Y hoy los chicos que van a tener la oportunidad de viajar a Buenos Aires, de estar en otros lugares, es una maravilla. Dani, ¿qué les conseguiste? ¿Los pasajes? Sí, nosotros estamos trabajando sobre eso, junto con todos los familiares, pero sabemos muy bien que estamos contra el reloj, pero que estamos trabajando fuertemente para que ellos puedan viajar. El domingo se van. El domingo se van. ¿Todo va Janina? Vení Janina. Janina Ortiz, que va a la directora de deportes, todo. Gracias, Dani. Bueno, secretaria de gobierno. Muy bien, hasta ahí. Entonces vamos a escuchar a Julián Chávez, a ver si podemos lo recuperamos. La palabra del intendente Daniel Orozco y estos pasajes que ya fueron comprados para que 13 chicos, que nosotros te contamos la historia ayer, tenían ganas de ir a probarse a Estudiantes de la Plata, no tenían cómo, finalmente van a poder hacerlo y viajan el próximo domingo. ¡Bien!